Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Rusia 2014 Fórmula 1. Bueno, como ustedes sabrán, el pasado domingo se estrenó el nuevo Gran Premio Rusia Fórmula 1 y como ustedes sabrán, se hizo en el circuito del Parque Olímpico de Sochi y fue un circuito totalmente novedoso y me encantó demasiado este circuito. Además, recordemos que, como ustedes sabrán, Lewis Hamilton fue el ganador de la carrera y además en el podio en segundo lugar quedó Nico Rosberg y tercero el finlandés de Williams, Valtteri Bottas y bueno, además por otra parte Mercedes ganó su primer campeonato de constructores y como ustedes sabrán, tal cual les dije, el británico Lewis Hamilton fue el ganador y hizo un doblete junto con un doblete para Mercedes junto con el germano finés Nico Rosberg fue una muy interesante carrera y además de hecho Hamilton está a un paso de convertirse en ser nuevamente campeón del mundo de Fórmula 1 recordemos que la última vez que él fue campeón en la Fórmula 1 fue en 2008 con McLaren y bueno, espero que Hamilton vuelva a ser campeón de Fórmula 1 este año y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado, soy TF Coyote F1 nos vemos, que estén todos bien, cambio y fuera, chao, nos vemos y bueno, vamos y bueno, vamos a ver